luis garcía rey bienvenido a trapalibros de nuevo una vez más qué tal cómo estás enhorabuena por el premio pues muchísimas gracias la verdad es que hace una sorpresa mayúscula todo esto está siendo una maravilla de estas cosas que pasan a veces no pasan en la vida pero a mí me están pasando y desde luego me imagino que pasará una vez en la vida así que tengo que disfrutarlo porque estoy súper contento lord es tu segunda novela ya conocimos a axel su compañero y se encuentra ante un nuevo caso cuatro años después de resolver el asesinato del periodista deportivo marcos goya para aquellos que lo hayan leído y dos muertes por delante y la resolución de dos asesinatos que están vinculados luis si aquí lo que ocurre es que nuestra querida lord tiene muchísima facilidad para meterse en líos ella intenta estar bien pero no es capaz la vida no le deja en paz y un día sale por la noche y conoce a una influencer esta influencer tiene cientos de miles de seguidores en instagram y está haciendo ahora mucho dinero en only fans y bueno esto nos puede pasar a cualquiera la conoce por la noche acaban en casa esta chica y cuando se despierta está envuelta en sangre y abrazada a su cadáver que ha sido brutalmente asesinado el cadáver de la influencer y lo peor de todo es que lord y esto le pega mucho a ella no se acuerda de nada tiene niebla mental dices niebla mental que el kobe nos la ha dejado a muchos desgraciadamente pero a ella se la ha dejado de una manera rotunda no se acuerda de nada y entonces tiene que tomar varias decisiones es muy difícil esa gestión porque no sabe si es una asesina no sabe si lo ha hecho ella si lo ha hecho ella porque ha llegado a esta situación no tiene ni idea y claro esto lo compartes no lo compartes porque además lo eres policía le pueden asignar el caso así que ella decide contárselo a axel coge el whatsapp y le dice axel creo que ha matado a alguien entonces ahora el que está en el lío es axel que ya es cómplice de esta historia y sabe que va a cometer muchísimas negligencias policiales lo cual para él no es del todo un problema pero la gestión desde luego va a ser súper 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 delicada y la investigación va a ser frenética ese es como nuestro primer cadáver por decirlo de alguna forma pero tenemos un segundo no porque axel colabora también ha cogido como mucha fama no y colabora en un programa de televisión y en pleno directo le llaman y le desvelan que hay otro muerto en la casa de campo de madrid sí y aquí se va a producir un contraste súper interesante porque este segundo cadáver es una estrella del rock no entonces va a contrastar esta influencer que un día no es nadie no al día siguiente es un referente para millones de personas a través de las redes sociales con una vida un poco ficticia no y a partir de ahí eso tal y como sube baja y pasa otra vez a no ser nadie no y esa gestión a nivel mental a nivel emocional es súper complicada y esto contrasta con la otra muerte que es una estrella del rock que lleva 20 años en la cima todo el mundo quiere ser él todo el mundo le hace la pelota todo el mundo quiere acostarse con él pero claro ha llegado el tiempo le ha dado un masazo porque el tiempo nos vence a todos y llega la decadencia entonces la estrella del rock ya no es tan guapo ya no le miran tanto ya no le hacen tanto la pelota y ya no se quieren acostar tanto con él y esa gestión para él también es muy difícil y probablemente el precio de la fama de dos famas tan distintas van a acabar con los dos siendo asesinados de hecho hay dos líneas de tiempo no el presente donde se desarrolla la investigación y el pasado que narra esas últimas horas de las víctimas es una cuenta atrás inexorable y lo vamos viendo y leyendo claro tal cual por un lado está la investigación que efectivamente es completamente contra reloj porque la opinión pública al ser dos personajes tan famosos tiene puesta la lupa sobre esta investigación además es contra reloj porque axel y lord no saben si lord es una asesina y además está toda la presión gubernamental sobre los jefes de axel y lord para resolver este crimen cuanto antes por lo tanto por ahí tenemos muchísima presión y una carrera contra reloj y por otro lado en el pasado vamos viendo no como las dos víctimas van tomando decisiones que les acercan les aceleran irremediablemente hacia ser asesinados no porque claro nosotros probablemente en la vida vamos tomando decisiones que nos aceleran a la tumba lo que pasa es que no lo sabemos pero no vamos a hacer tanto todo el rato eso está clarísimo aquí el lector yo creo que va a divertirse mucho porque va a poder jugar y poner el dedo diciendo esta decisión amigo acabó contigo en una cama ensangrentado y yo creo que eso es divertido y la situación de axel en este tiempo también ha cambiado porque ha pasado a ser inspector y ahora es jefe y tiene un equipo a su cargo que ahora hablaremos del equipo pero él no soporta los jefes y de repente él se ha convertido en uno si en realidad le he convertido yo no porque me quería me apetecía molestarle un poco porque es cierto esto que dices que él lleva fatal que le del órdenes no lleva a faltar la gente la altura la jerarquía él siempre es es un lobo solitario siempre al margen de la ley no o los límites de la ley y le gusta hacer lo que le apetece permanentemente entonces pensé esto es lo que te gusta a ti no pues vamos a ver qué tal te desenvuelves teniendo un equipo a jugar y efectivamente le he puesto a dos chavales que también nos acercan a un público más joven no para en cuanto al vocabulario en cuanto a las costumbres hay este choque generacional que yo no estoy sufriendo no porque yo soy el hermano pequeño de una familia estoy acostumbrado a ser el pequeño y ahora llego a la tele o a la radio donde trabajo y veo a chavales de 22 años y digo es que no saben de qué les hablo no saben de qué les hago y yo creo que ahí se producen situaciones muy cómicas y creo que el lector se va a divertir mucho viendo a axel desempeñarse como jefe que es algo que él no soporta y estos dos del equipo son freddy y marina no cada uno viene de una parte de diferente totalmente sí sí total freddy es un chico pues con problemas de sobrepeso que eso claro siendo policía no te ayuda pero al mismo tiempo es un tipo tipo super listo con una memoria extraordinaria muy brillante que es capaz de ayudar desde de otra forma no pues efectivamente no es el rey de las persecuciones policiales pero tiene muchísima capacidad para unir cabos y lar pistas no y detectar datos y por otro lado esta marina que es una becaria es un enchufe un enchufe que le meten a axel es un peaje que tiene que pagar y a ver cómo se desenvuelve con una persona que es que viene digamos de muy buena familia de muy buena familia está muy bien considerada y tiene que tratarla más o menos bien porque es un compromiso entonces hay axel se va a ver contra la espada y la oye además axel está viviendo un episodio chungo de ansiedad no porque de hecho también resaltas que algunas de las cosas más llamativas de la novela es que sus pensamientos aparecen en cursiva por ejemplo sí 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 esto ya lo hacíamos en axel en la primera novela porque me interesa mucho que el lector empatice con el protagonista no porque yo creo que todos durante nuestra vida probablemente todos los días no decimos lo que pensamos porque si decimos siempre lo que pensamos esto sería imposible la convivencia acabaríamos a piñas todos entonces muchas veces estás tratando a alguien con cierta amabilidad y por dentro estás pensando que es un ser despreciable o estás pensando que se está comportando como un ser despreciable por lo menos y eso a axel le pasa continuamente y en cursiva lo dejamos bien claro estamos evidente para que el lector diga esto a mí me ha pasado muchísimas veces y lo de la ansiedad efectivamente no si estarás de acuerdo conmigo pero yo creo que prácticamente todo el mundo ya padece episodios de la ansiedad y si no todo el mundo conocemos a alguien súper cercano súper súper cercano que los está padeciendo o los ha padecido y forma parte del día a día es que como como pues está la familia está el trabajo está el deporte está la ansiedad o sea es un elemento más de nuestra convivencia diaria no y hay que y hay que aceptarla y hay que abrazarla y axel lo lleva fatal porque axel es una persona muy llamada a la acción no y bastante dominante y no acepta que le esté pasando esto que de alguna manera ataca su vulnerabilidad no y necesita ayuda y hay que pedir ayuda entonces esta pelea esta lucha que yo la veo a diario mucha gente creo que es interesante derribar esa barrera porque si hay que pedir ayuda es mejor que no pedirlo habla hablemos ahora de esos dos cadáveres donde esas dos dos personajes que son regina o regina y borja madrid que no pueden ser también tan distintos como comentabas no hay muchas escenas de cuando ellos por ejemplo van a visitar a sus padres y ese padre y esa madre de regina hablemos de ella el sexo es poder o una forma de conseguir en el caso de regina mucho dinero con only fans si el sexo está muy presente en la novela porque yo creo que está muy presente en la vida de todos de manera directa o indirecta en presente o pasado o en futuro todos tenemos sexo a lo largo de nuestra vida está presente y nos rodea permanentemente y el sexo sí yo creo que es poder y luego que hay muchísimas formas de sexo y en la novela están todas presentes no desde las relaciones más convencionales relaciones sexuales con tu pareja no con una persona más esporádica o el sexo como negocio que es lo que ocurre con regina en una carretera que creo que es peligrosa porque only fans no deja de ser algo bastante nuevo que abre una puerta que yo creo que es más delicada de lo que parece no porque hay gente haciendo mucho dinero con contenido erótico a la carta entonces en muchas ocasiones se sienten dueñas de su destino no estas personas creen que están dominando la situación pero no estoy tan seguros que comerciar con tu cuerpo no y con tu intimidad sea un camino que tenga vuelta atrás entonces creo que es un recorrido que todavía estamos explorando y en este caso a la protagonista a regina la lleva a sitios muy 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 delicados cuando ella considera y piensa que está todo bajo control y decíamos que estaban relacionados no sé si ya es contar mucho borja madrid y regina bueno se sabe pronto enseguida vamos a ver que son dos víctimas que se conocen porque como decíamos la novela va en dos tiempos entonces los flashback enseguida el lector va a descubrir en las primeras páginas que los dos protagonistas asesinados las dos víctimas se conocían y tenían una relación y es una relación de las que es una relación de estas que ahora mismo se da mucho entre dos personas que son famosas a través de las redes sociales oa través de la música en este caso y que conectan y que contactan por las aplicaciones de citas o directamente por instagram que es algo también bastante novedoso porque antes antiguamente había que coincidir es decir si no coincidíamos en el sitio físico no podíamos entablar una relación y ahora no es en absoluto necesario ahora se entablan relaciones virtuales y luego ya daremos el paso de conocernos físicamente y esto es lo que ocurre y esto también supone una amenaza para muchas parejas y en muchas ocasiones y la novela está es algo que está muy presente también derivar relaciones tóxicas en esta ocasión vigo no está tan presente como en la primera novela pero la conexión con tu tierra la hay porque está el contacto de axel con su madre por ejemplo o con la madre de su hija sí sí es verdad porque siempre aunque la otra novela se la trama discurría entre madrid y vigo que son mis dos ciudades nací en vigo y vivo en madrid en esta sí que la acento en madrid porque bueno es una novela tan frenética y pasan tantas cosas que creo que madrid enmarca perfectamente la acción no porque madrid es una ciudad que nunca descansa y que nunca duerme y pasan tantas cosas en madrid que también pasan cosas malas y luego en madrid realmente hay muchos madrid no porque está el madrid del barrio salamanca que poco tiene que ver con malasaña que es más moderno o con vallecas que es más humilde o leganés que parte de la acción se desarrolla allí no o con chamberí que es más clásico entonces hay madrid te permite jugar mucho pero como soy de vigo sí que mantengo esa raíz en el protagonista no porque axel también y esas llamadas a su madre que sumarse a madela como mi madre interfieren poco en la trama pero yo creo que nos permiten conocer mucho a axel no y darle mucha ternura no hay mucha textura y yo creo que todo el mundo va a empatizar también con él porque esas conversaciones con nuestras madres son universales da igual que sean de vigo o que sean de sevilla de madrid o de valencia no son conversaciones que todos permanentemente tenemos con nuestras madres estamos dando pinceladas de los personajes así rápidas no desvelando nada de la trama porque van a disfrutarla mucho se lee muy rápido y te entra ansia de seguir con el siguiente capítulo hablabas antes de la presión brutal de los superiores no porque para que se resuelva este caso aquí podemos hablar del comisario jorge ortiz que también tiene su aquel si tiene tela ortiz tiene tela y es un personaje que yo creo que crece muchísimo en esta novela porque en la primera novela era como un tope no que tenía axel era esta persona que le desafiaba y que le ponía freno y al mismo tiempo también se desesperaba no porque él es consciente de que axel y lord son muy buenos policías lo ha sido siempre pero no lo hace en mi caso esa gestión es dificilísima porque yo quiero que se haga soy jefe y quiero que se hagan las cosas de una manera y ellos no hacen nada de lo que yo les digo pero van haciendo las cosas van resolviendo no entonces es muy complicado para su ego y para también las presiones que sufre porque a él le piden cuentas le piden rendir cuentas y no tiene cuentas porque nadie le cuenta nada o por lo menos nadie le cuenta la verdad pero es un personaje que tiene un lado muy desagradable no porque es un tipo tosco brusco bastante bruto no en sus formas no es nada elegante nunca pero yo creo que es muy entrañable creo que tiene muy buen fondo y además hay una cosa muy importante y es que axel y él no se sabe bien cómo no se caen nada bien se detesta pero sin saber cómo se respetan y eso el respeto es un valor que la gente cuando lo detecta lo admira mucho y yo creo que está muy presente en esta relación y es muy bonito vamos a ir terminando pero quería hablar de música porque podemos disfrutar de una banda sonora donde entran iconos como oasis o otis reding además axel se pone canciones que no le gustan para dar malas noticias si es verdad es cierto es cierto a mí me encanta la música y me apetecía que a axel le gustase la misma música que me gusta a mí que para algo es mi protagonista y luego creo que la música también ambienta muy bien la escuela cuando es una acción yo creo que la música ayuda al lector a imaginar no y a colocarse en una situación concreta y lo de las canciones que detesta es algo que me pasa a mí efectivamente yo no no me gusta asociar canciones que me gustan a momentos malos no entonces yo cuando tengo un momento malo me pongo una procura escuchar canciones que no me gusten porque me gusta asociar los momentos buenos con las canciones buenas entonces esto lo hace axel cuando tiene que dar malas noticias y se pone a grupos que detesto yo y que a la mayoría de la gente le gustan además entonces yo creo que aquí va a haber cierta polémica cuando esto lo comparto con mi entorno y tal no gusta no gusta no quiero desvelar qué grupos son pero cuando la gente se adentra en la novela en lore van a descubrir que hay dos grupos muy famosos y que gustan mucho que yo detesto y ya por último podríamos responder a la pregunta de cuando empezamos a morir es una pregunta que tiene una respuesta muy difícil muy muy difícil pero como te decía antes yo creo que sí que vamos tomando decisiones en la vida que nos precipitan hacia la tumba yo creo que ninguno de nosotros va a terminar asesinado estoy prácticamente seguro pero el juego en la novela es ese no es detectar qué decisiones van tomando las víctimas para que acaben tan mal no y yo creo que es el juego es muy interesante pero responder a esa pregunta cuando empezamos a morir ojalá ojalá tuviese esa respuesta bueno luis axel y lord tendrán recorrido no esperemos sí yo espero que sí estamos con un segundo caso la gente me habla ahora de cerrar la trilogía yo no quiero cerrar nada de momento vamos a ver en el caso un parte un quinto y a ver hasta dónde llega esta aventura porque yo me lo paso muy bien con axel y color cuando estoy con ellos y cuando paso tiempo con ellos me divierto mucho y mientras yo me divierta y la gente me siga diciendo que se divierte porque a la gente le gusta mucho pretendo continuar pues muchísimas gracias por esta nueva novela y felicidades de nuevo por el premio un placer muchas gracias a vosotros gracias gracias